Música Veres la luz que brilló en las tinieblas Abro mis ojos, pude ver Mi corazón adorando en oscura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Solo tú eres padre, solo tú eres digno Eres asuntoce para mí Eres el rey grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor Todo que creaste, un niño que viniste O que te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Solo que eres grande, solo que eres vivo Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo que eres grande, solo que eres digno Y eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a apostarte Vine a decir que eres vida Solo que eres grande, solo que eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres digno Solo que eres grande, solo que eres digno Que estás orgulloso para mí Oh, 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 oh Para mi amor, soy tu reino propia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres mío Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres orgulloso para mí Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Si fuese ser piedad Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Subérgenme Luché como soldado Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Subérgenme Subérgenme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgenme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Subérgenme 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 En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgenme Subérgenme En el río de tu espíritu Subérgenme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito Necesito refrescar este seco corazón Subérgenme 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 En el río de tu espíritu Subérgenme Subérgenme Lo necesitamos Señor Subérgenme Subérgenme ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Sería como un siervo que se muere en el suelo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Estaríamos perdidos, ¿no? Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mi vida en santidad, en la intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar, por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré tu amor. Amor, quien te rescató, quien te limpió, quien te da vida eterna. A tu sal, abro el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Amor, como se te más, mi vida en santidad, en la intimidad, contigo siempre quiero estar, gloria contemplar, por la eternidad. Amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, siempre cantaré tu amor. Amor, quien te rescató, quien te limpió, quien te da vida eterna. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como un gozo Quiero un diluvio de alabanzas en mi voz Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sea mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis ángulos Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo Que tu presencia y tu poder sea mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento Que seas el primer aliento en la mañana Que seas mi universo 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 Que somos mi universo Que seas mi universo Que seas Timothy Y de tus pies Abraducido Señor Medenla Entra Cambiaste mi corazón Tu vida viste por mí En la muerte tan cruel Por mi me amaste Por mi me amaste Siendo yo un gran pecado Quiero buscarme entre ti Jesús, silencio Reconocer que tu amor Por mi me merezco Mi Jesús Mi amado Quiero buscarme entre ti Para adorar Mi Jesús Mi amado Quiero regar con mis lágrimas Tus pies Que el hombre sanuce así El amanecer Mi hermano Mi hermano Mi ser Mi amado 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 Y Jesús, amado, quiero posarme ante ti para explorar. Y Jesús, amado, quiero regar con mis lágrimas los pies, quiero mensar si así permaneceré. Y debo amar de ti todo mi ser. Y Jesús, amado, quiero posarme ante ti para adorar. Y Jesús, amado, quiero regar con mis lágrimas los pies. Quiero besarse así permanecer. Y debo amar de ti todo mi ser. 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 Fue por mí que pillaste una cohesa, que adormaste el cielo así, fue por mí. Fue por mí que colgaste las estrellas, que formaste el mundo así, fue por mí. Fue por mí que la llueve a programar, para vida poder darme, fue por mí. Fue por mí que estas ciones inventas, para el día sin alegrarme, fue por mí. Fue por mí que la cruz en tus espadas, se pintó de carmesí, fue por mí. Y yo por ti, ¿qué puedo hacer si tú lo has hecho todo en fin, Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y yo por ti, voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior, daré más fruto de tu amor. Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios, mi amado Dios. Fue por mí que pillaste aquí en la tierra, y alumbraste con tu luz, fue por mí. Fue por mí que tu vida regamaste, y el rescate así pagaste, fue por mí. Fue por mí que en el monte del Calván, te entregaste hasta morir, fue por mí. Y yo por ti, ¿qué puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y yo por ti, voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior, daré más fruto de tu amor. Quiero ser eco de tu voz, mi amado Dios. Y yo seré tu voz, tus manos, tu expresión. Y seré tu voz y tu canción de amor. Y seré tu perfume en medio del dolor. Y seré tu perfume en medio del dolor. Y seré tu voz, mi amado Dios. Y seré tu voz, mi amado Dios. Y seré tugeon Tower. Y seré tu triste. Gracias.